¿Qué tal amigos de DeportesTelemundo.com? Les saluda Francisco Cuevas. Estamos en Macao, China, en nuestra cobertura especial para el combate entre Manny Pacquiao y Brandon Ríos. Este es solo uno de muchos eventos deportivos que están cambiando la imagen de este lugar y que se está convirtiendo en el punto de reunión para los amantes del entretenimiento, las apuestas y por supuesto el boxeo. Vamos a conocer Macao. Desde el 20 de diciembre Macao, al igual que Hong Kong, es una de las dos regiones administrativas especiales de la República Popular China. Una región que había estado durante casi 450 años bajo administración portuguesa. Por eso hoy en día la cultura, arquitectura y lengua portuguesa ocupan un lugar especial para sus habitantes. Donde ves es todo en portugués y hablando español, a veces puedes saber dónde vas o dónde vas a ir y la gente también, si tienes chance, si hablas con ellos, entienden inglés y también entienden portugués aquí. Macao fue el lugar de entrada a China de los misioneros que buscaban difundir el catolicismo por toda Asia. Hoy en día es una de las ciudades más densamente pobladas, en ojos de hombres de negocios como Bob Arum, una mina de oro, tanto en lo económico como en lo deportivo. Artistas, deportistas y entrenadores como Robert García ven en Macao un nuevo escaparate para una nueva afición y una buena oportunidad para conquistar el mercado más grande del mundo. ¿Qué me puedes decir acerca de este lugar? ¿Qué tan importante es para el boxeo? Macao. Mira, hermoso en realidad, nos está dando una buena respuesta a toda la gente. Macao es una buena ciudad para el boxeo, ya va a ver lo que empezó a hacer y pienso que lo vamos a seguir haciendo por muchos años por venir. El combate entre Manny Pacquiao y Brandon Ríos es tan solo la tercera velada boxística en el último año, aquí en Macao. Pero sin lugar a dudas, la más grande. Y hay grandes esperanzas para que cambie la historia en cuanto a la promoción del boxeo se refiere. Significa muchas cosas porque, pues, como sabemos, la economía china está bien desarrollada y eso significa que más gente va a poder verlo y más eventos más grandes se van a poder estallar en este lado del mundo. Con una tradición de ser un centro cultural, económico y turístico, el futuro de Macao luce tan brillante como las millones de luces que han cambiado su paisaje. El Gran Premio de Macao es un evento automovilístico y de motociclismo que se corre en un circuito cerrado en estas calles de Macao desde 1954 y es uno de los eventos deportivos más populares en todo Asia. Del boxeo, promotores, hoteles y, por supuesto, casinos, están tratando de hacer un imán para atraer a más turistas y hacer de Macao, sin lugar a dudas, Las Vegas, de Oriente. Continuamos con nuestra cobertura especial de este combate entre Manny Pacquiao y Brando Ríos. Esto es todo para DeportesTelemundo.com.